¡Bien! 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 ¡Ey! 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 Yo puedo vivir sin ella, con tres partes de mi vida Y se acarman las heridas de mi pobre corazón Y como quisiera románte Y de aquí conmigo Te tengo dentro mío A veces yo no voy a ver el río Me vuelvo loco y me deliró ¡Esta! Es lo mejor que me venía en esta ¡Esta! Vamos conmigo en mi cabeza ¡Esta! Vamos conmigo en mi cabeza ¡Esta! Vamos conmigo en mi cabeza ¡Esta mi bolita voy! ¡Tú me encanta che! ¡Vamos las papas de la dice! ¡Esta! 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 ¡Vamos a la gente, ¿sabes? ¡Arriba! Quiero comenzarte a mi conmigo, no te sabes lo que te digo Ya que tu mujer me vuelve loco, me vuelvo lo que siento poco a poco Pero tú lo sabes Como se menea tu mujer, cuando se mueve la colita Como se menea tu mujer, prefiero besarle la boquita Como se menea tu mujer, cuando se mueve la colita Como se menea tu mujer, prefiero besarle la boquita ¡Gracias! ¡Abracarle más! ¡Vamos para el parque nada más! ¡Vamos, buenas, buenas! ¡Vamos, baile más bien! ¡Baila, ven! ¡Ahí, gobernador de las mujeres! ¡Ahí, ¡ahí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por ahí! Me parece triste y no puedo dejar de pensar en tus ojos y en tu sonrisa que ya no volveré a ver jamás. Hablando de un sueño, un sueño en tu realidad. Me siento que amarte, amarte, pero no me siento olvidarte. Yo me encuentro solo y por eso como olvidarte, para olvidarme de ti. Yo me encuentro solo y por eso como olvidarte, para olvidarme de ti. ¿Cómo lo están pasando? ¿Tranquilo?